Cada vez que vengo, vengo a destrozarte Hablamos de forma de expresarte No lo olvides, ya forma de destrozarte Bueno tengo flow, sabes que no me engaña Tengo flow, sabes que rompo toda tu tela araña Rompo tu moral, rompo todo porque es fatal Siempre que lo hago, vos sabes que lo hago muy mortal Porque tengo flow, sabes que lo hago, te voy a aniquilar Cada vez que vengo, sabes que te voy a matar Yo me cumplí una misión, que iba a clasificar Y un pelotudo como vos no me la va a cagar Porque voy a rapear, y voy a hacerlo, demostrarlo Tengo flow, sabes que ahora mismo voy a demostrarlo Porque soy el Ibicent, el que viene con progreso Y vos sabés, no tenés rimas en exceso Y vos por ni me meto, sos un negro desastroso Quieres rimar, pero este de chiquito se cayó al pozo Pero quieres rimar, vamos a hacerlo, demostrarlo ¡Ey! 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 Fíjate, Ibicent, ahora te voy a vencer Pero igualmente vos te vas a atremecer Si de chiquito me tiré al pozo Es que tu vieja estaba ahí abajo y me dijo que quería coger ¡Ooooh! 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 ¡Cambio! ¡Ooooh! ¡No ande, rescándense! ¡Ey! Te voy a cagar y te vas a querer clasificar Pero con planes nos encargamos Te matamos y te vas, entende lo que no se va Y ya te le viene a las mujeres Pero las mujeres le dicen que raje Porque el valle Mujar no tiene poderes Solamente el que le erre Solamente que viene así de esta plaza O de esta compra te descierres Ey, que se cayó al pozo Y en el leche, vos te casiste A un pozo lleno de leche Ey, qué sé yo, se me paga la rima ¡Pum! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ... ... ... ... ... ... ... Vos sabés que el cráneo cuando vas a flester Ey, este va a jugar a las cartas No pides jugar a la casita robada Porque se acuerda del 110 Pero sabés que el cristal me parece Te dejo mudo Pero la verdad yo me fui un falso Este se sube al techo y con los anteojos Puedes mirar al paso Pero igualmente hermano Se te enseñe los modos Igualmente vos tomatela Vos decís que podés conmigo Pero has de salir de acá Porque hoy te vas en primera Vos sabés que no podés competir contra mí Vos sabés que voy a animar Y este no me ganó Le guiñé el ojo a tu vieja Y igual se enamoró Pero no importa Sabés que lo hago por eso No tengo resentimiento Sabés que lo hago con todo el lamento Porque tengo flow Sabés vos sos lamento De una piña te va al pozo Del hundimiento Porque tengo rap Sabés que me esproso y mucho Tengo la expresión Por eso que ahora te lucho Porque vos sabés que lo hago Por eso fuiste La lamorada vale en penaltas Lo que vos nunca hiciste Soy rapero que viene Se expresa sincero Pero tengo expresión Porque es un país libre Donde te apunto Desde lejos A mi alto calibre Pero puedo tener este flow Que siempre a vos te gana A los dos le gano Por eso me cojo a tu nana Ahí no importa My bro Sabés que lo hago así sincero Cada vez que salgo dentro Diciendo La hermana de Crane ¿Qué tiene la hermana de Crane? ¿Qué tiene la hermana de Crane? ¿Qué tiene la hermana de Crane? Eh, re pedófilo Eh, re pedófilo ¿Vos tenés ganador? ¿Vos tenés ganador? ¿Vos? Bueno, si tienen dos ganadores Ya está ¿Vos? Una, tres, dos, uno ¡Pasa a Crane, pasa a Crane! ¡Aplausos!